Si yo fuera él, viviría enamorado, eternamente y a tu merced. Si yo fuera él, te estaría mimando siempre, si yo fuera él. Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría de una por una, tu cuerpo frágil, tu desnudez. Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta. Si yo fuera él. Si yo fuera él, me entregaría completamente de noche y día, lo sabes bien. Si yo fuera él, te estaría mimando siempre, si yo fuera él. Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría de una por una, tu cuerpo frágil, tu desnudez. Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta. Si yo fuera él, si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría de una por una, tu cuerpo frágil, tu desnudez. Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, deshojaría de una por una, tu desnudez. Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta. Si yo fuera él, te estaría mimando siempre, si yo fuera él. Si yo fuera él.